Hoy estamos con Juan Castillo, compañero de Uruguay del Frente Amplio, senador nacional por el espacio político, secretario general del Partido Comunista de Uruguay y un gran protagonista de las luchas sindicales del PIT-CNT en los últimos 30 años. Y para nosotros es un honor realmente contar con su presencia para poder hablar un poco sobre la actualidad internacional, regional, la problemática sindical en el mundo y lo que está pasando en Uruguay, desafíos del gobierno del Frente Amplio. Así que bueno, Juan, es un gusto para nosotros recibirte. Estamos realmente muy ilusionados por tu presencia aquí en la Argentina en términos de poder comenzar a intercambiar puntos de vista sobre la problemática internacional, regional, los desafíos que tenemos desde nuestras organizaciones y también que nos cuentes un poco sobre la dinámica sindical y las políticas públicas en el ámbito de tu país, de Uruguay, los desafíos del Frente Amplio. Quisiéramos comenzar por el ámbito internacional y regional. ¿Cómo ves la situación? Básicamente hoy muy turbulenta en términos de los fenómenos políticos que están ocurriendo. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias por la bienvenida. Yo siempre estoy a gusto aquí en Argentina, en cualquier lugar de la República de ustedes, particularmente en Buenos Aires con los compañeros y con las compañeras. Estamos en medio de un panorama bien complejo, tal vez de lo más complejo de los últimos años que nos esté tocando atravesar, con un mundo totalmente convulsionado, con provocaciones de todo tipo, a tal punto de que vuelve a flamear como una de las banderas más importantes, una reivindicación en mano de los activistas, la bandera de la paz. Hoy seguramente una identificación de nuestros compañeros en la lucha, de los compañeros de cualquier parte del mundo, es proclamar por la paz. A tal punto estamos de amenazado con algunas lógicas de lo que están ocurriendo a partir de lo que estaba también sucediendo con Trump a la cabeza de los Estados Unidos de Norteamérica, el jefe del imperialismo yanqui, está claro de que no se anda con chiquitas, no tiene pudor ninguno en andar ya pasando de la carrera armamentista a la proclamación directa, abierta de la intervención armada en cualquier parte del mundo. Asistimos hace poco más de 15 días a lo que fue en directo en la madrugada de Siria, a lo que fue una lluvia de misiles sobre una población que dormía tranquila. Es decir, ya no hay posibilidades de calificarlo, se descalifica solo las políticas del imperialismo y de sus aliados en el mundo. Entonces nosotros tenemos esa situación a nivel mundial para no desprendernos, si no después uno se mete en América Latina y no comprende algunas cosas. Bueno, estamos en esa lógica, en la lógica que viene Estados Unidos y hace pasear un secretario de Estado, el secretario de Estado para las Relaciones Internacionales, Tillerson, diciendo y abriendo, proclamando allí de que para el gobierno de los Estados Unidos no le sirve más lo que esté pasando en Venezuela y por lo tanto despliega su cuarta flota y hace ensayos de intervenciones armadas en las fronteras. Dice que no está de acuerdo con lo que está sucediendo en Cuba y por lo tanto no lo entiende como democracia, sino que lo proclama una dictadura. Y llama a los países de nuestra América Latina a que nos revelemos, que nos enfrentemos bajo un pretendido encuentro de las Américas que tenía como pomposo nombre un encuentro por la democracia y contra la corrupción, precisamente en Perú, donde la democracia al menos está hackeada y la corrupción parece ser una cuestión de todos los días. Así que ese es el Estado que está viviendo la región y esto nos hace entonces meternos directamente en donde nadie imaginaba que a esta altura del año, en este milenio, nosotros tuviéramos la situación que está pasando por ejemplo Brasil, en donde uno de los responsables directos de que millones de brasileros salgan del hambre, de que millones y millones de brasileros pudieran ver dignificada su vida, que lo consideraban ciudadano en iguales condiciones que el resto de sus compatriotas, donde las mujeres identificaban con 53 millones y pico de votos a Dilma como la principal de sus mujeres y la representante legítima de estos cambios políticos en Brasil. Bueno, el papel del imperialismo, el de las clases dominantes en su conjunto, no solo en Brasil, sino en toda América, las poderosos ingenios y composiciones industriales y comerciales de Brasil no tuvieron ningún empacho en montar un escenario de provocación y decir de que Dilma estaba generando conflictos, elementos inconstitucionales y que había caído en la corrupción y dos años y medio después de haberla sacado del voto legítimo en donde la colocó el pueblo, todavía no han podido justificar ninguna sola de la denuncia. Está claro que después queda desenmascarado de que no era Dilma el objetivo. El objetivo seguía siendo Lula, sigue siendo Lula. Así es. Por lo tanto ahí le inventan todo este tema de tener un apartamento, un apartamento que me parece que el mejor de los escenarios denunciando y desenmascarando todo esto fue el que protagonizaron los sin techos. Cuando ocuparon ese supuesto apartamento dice, bueno, si es de Lula es del pueblo. Y en realidad no era ni de Lula ni era del pueblo, enseguida lo mandaron desalojar. Estamos viviendo una fantochada que no tiene antecedentes recientes. No es que sea una cosa nueva. No, no, no. Y además ligado a eso, dado que ese contexto es un contexto prácticamente de subversión de los canales institucionales conocidos, generando situaciones de este tipo, golpes de Estado híbridos, un modo de hacer intervenir a los poderes judiciales, por ejemplo, en una forma muy sui generis, junto con los grandes medios de comunicación, por ejemplo, que en la dinámica que vos también relatabas de Brasil aparece permanentemente visto esto. Y en ese contexto, pensando en algunos de los desafíos centrales que hoy tenemos en el ámbito de los debates globales, sobre todo con el mundo del trabajo, vos cómo ves hoy la dinámica del movimiento sindical global y también regional, no solo pensando en las dos grandes organizaciones, S.A., S.I., sino, pero digo, yendo un poco a lo que es también los desafíos en Uruguay, los desafíos en nuestra región, digamos, ¿no? Tiendo en cuenta que hay problemáticas que cruzan hoy tecnología y trabajo, digamos, ¿no? Actividades que están desapareciendo, siendo reemplazadas por otras, en un contexto de desregulación financiera y transnacionalización abierta, digamos, ¿no? Mundo offshore y todo esto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Entonces, permítame que te cierre lo que fue el relato anterior diciendo que nosotros los uruguayos también hemos hecho nuestro aporte, ¿no? Porque ahí anda la figura del ex canciller de Uruguay, Luis Almagro, como un cerdil mandadero del imperialismo, haciendo el papel desgraciado, un desgraciado papel del cahuete del imperialismo que le queda mal a veces a alguno, ¿no? Aunque se lo proponga, no va a ser más que un tapón fusible. En este momento le está siendo útil y, bueno, cuando no le sea más útil también lo van a sacar de costado. Pero así nos sentimos también los compatriotas, los frenteamplistas, los militantes de izquierda en el Uruguay. En este panorama, en este contexto en donde hay una ofensiva del imperialismo y de las clases dominantes, se viste con distintas ropas según sea el país. Hemos descrito Venezuela, Cuba, Brasil. Nosotros tenemos nuestros propios padecimientos en Argentina, en Uruguay, en Chile, en esta parte del Sudamérica. Y allí se mueve la clase obrera y así se mueve esta composición de las trabajadoras y los trabajadores que luchan siempre por su segunda y definitiva independencia junto con el resto de nuestro pueblo, en medio de otros elementos que van a la sombra también creciendo. Porque esto que estamos viviendo actualmente con un acelerado proceso de la automatización y de la robotización, lo que está generando no es sólo el crecimiento coyuntural o transitorio del desempleo, sino que estamos atravesando un momento de una destrucción de puestos de trabajo que nos trae muchas complejidades. A ver, tantas peleas y tantas luchas que han dado los sindicatos, sus trabajadores, su trabajadora, para conseguir las ocho horas, para conseguir las media hora de descanso, para tratar de soportar menos peso sobre su sombra y cuidar más sus orzamentas, sus huesos, sus caderas, ahora te inventan un robot. A ver, en Uruguay, hace dos años, logramos en el movimiento sindical aprobar una ley que dice que un hombre, una mujer dedicada al trabajo no puede cargar sus espaldas más allá de 25 kilos. En aquel momento, las bolsas de Portland, del cemento, del arroz, de la harina y del azúcar eran de 50 kilos. Y los trabajadores a los 40 años andaban todos torcidos, todos mal, todos con problemas de salud y algunos teniendo que abandonar el trabajo. Cuando nosotros logramos avanzar en el derecho de los obreros, ahora aparece un robot que hasta el nombre de un tipo le pusieron, el apellido de una persona, que es capaz en 30 segundos recorrer 100 metros con 500 kilos arriba. Te das cuenta que esto no solo suplanta al obrero, suplanta 10 obreros a la vez, porque el robot no reclama, no se organiza, no descansa, no tiene que ir al baño, no pide para comer, no pide para descansar, trabaja 24 horas, no le importa que sea domingo, no cumple años. Entonces, hay un enorme desafío con la automatización, cuando vos ves que vos peleás hoy para tener derecho de un obrero del transporte, en una empresa de los Estados Unidos de Norteamérica inventaron un camión que es programado, capaz de atravesar toda una ciudad con un contenedor de 40 toneladas arriba. Ahora, estamos viviendo un momento de uno de los desafíos importantes, en donde a mí me parece que, por un lado, la unidad confluyente de la clase obrera y trabajadora, tratando de levantar proclamas identificados con los problemas de los obreros, tal vez nos tengan que hacer volver a 130 y pico de años atrás, cuando la lucha por las 8 horas que cobraron la víctima de los mártires de Chicago, transformó eso en un escándalo teórico, porque antes se trabajaba 12 o 14 horas por día, y cómo era aquello de volver a trabajar 8, de empezar a trabajar casi que la mitad del horario. En aquel momento, los teóricos del capitalismo decían, se termina el mundo, es el fin del mundo, no hay más ganancia, no hay más producción. Bueno, a mí me parece que hay que empezar a levantar la pelea por las 6 horas de trabajo, ahora capaz de generar más puestos de trabajo en mejores condiciones y ganar en calidad de vida, para colocar uno solo de los temas que está pendiente hoy en la plataforma obrera. Y si vos tuvieras que relacionar la situación política, social, económica de Uruguay, en estos años de gobierno del Frente Amplio, que nosotros desde la Argentina lo hemos visto muy provisoriamente, respecto a la posibilidad de poner en marcha un proyecto de democratización real de las relaciones sociales, políticas, económicas, que sea paulatino a la vez, y con conciencia colectiva creciente. Entonces, este muy buen análisis que haces de los desafíos del mundo laboral a nivel internacional y regional, ¿cómo lo han entroncado con las políticas que han puesto en marcha en Uruguay, en el plano social, asistencial, pienso en el ámbito de la salud pública, del trabajo, también de la educación, por ejemplo? Mira, en Uruguay están ocurriendo avances. Las políticas progresistas que ha llevado el Frente Amplio en el gobierno son tangibles, se pueden ver, se pueden palpar. Esto ha sido una muy buena cosa para la inmensa mayoría del pueblo, particularmente para los sectores que nunca hemos tenido nada, para los sectores más postergados. Ha sido de verdad un avance que las fuerzas políticas de izquierda que integran el Frente Amplio hayan sido capaces de ganar el gobierno y comenzar con políticas progresistas, porque a mí no me gusta llamar a la confusión. No hay hoy un gobierno que practique políticas de izquierda. No hay ningún elemento del programa del Frente Amplio que se diga que su propósito es el socialismo, por el cual sí, yo peleo muchas de las fuerzas políticas que integramos el Frente Amplio, es nuestro objetivo de seguir avanzando. Este es un proceso actual, es un tránsito, es un proceso de acumulación de fuerza en donde nos aglutinamos dentro del Frente Amplio todos los opositores a las concepciones neoliberales, los que nos enfrentamos a las políticas capitalistas. Ahora, de todas formas, estamos lejos, pero todavía muy lejos, de tener la panacea de un gobierno que defienda los intereses de la clase obrera. Somos conscientes de eso. Nosotros tenemos que seguir generando adeptos, seguir cambiando la colaboración de fuerza para avanzar y profundizar en este programa. Ha sido buenos los avances que hemos mantenido, pero si esto fuera un simulacro de escalera, estamos los primeros escalones. Nos falta un largo recorrido todavía para seguir avanzando en derecho. Por eso, desde nuestro punto de vista, hace falta mucho más elementos para la composición y la solidificación de un bloque social y político, donde las fuerzas políticas de la izquierda unidas en el Frente Amplio con la unidad de la clase obrera y del movimiento popular podamos enfrentar los embates de las clases dominantes, de la burguesía, de la oligarquía criolla que siempre sueña con la posibilidad de desplazarnos definitivamente. Hay que ver que en Uruguay las clases dominantes siguen siendo las mismas. Las familias y los apellidos ilustres de antaño, sigue estando ahí a la vuelta de la esquina, tienen poder, tienen capital, son poderosos, tienen un aparato burocrático militar colocado y enquistado en el Estado, poseen más del 90% de los grandes medios de comunicación en propiedad y además de todo eso no tienen pudor. Por lo tanto no tienen problema ninguno de la noche a la mañana inventarnos lo que sea para volcar al pueblo en contra. Nosotros tenemos algunas dificultades de la generación de conciencia de masas, de conciencia política en nuestro pueblo, que sea capaz de identificar que los avances que estamos manteniendo son sólo productos de la lucha y productos de la unidad y pasitos de avance que tenemos que seguir dando juntos. Hay algunos de nosotros que se conforma con poco y que como antes no tenía trabajo y ahora tiene, ya está, ya logró su objetivo. O como antes tenía un bajo salario y ahora gana un poco más, ya está. A ver, en Uruguay hace 10 años no teníamos para el colectivo y ahora la queja, el reclamo de la gente es que no sabe dónde estacionar el auto. Y entonces todo se lo achaca y se lo reclama al mismo lugar, haciéndole un fraco favor a la derecha. Por eso esto a nosotros no nos desmarca, no nos pone por fuera, sino que autocríticamente poniéndonos de adentro hace falta seguir trabajando mucho. Hay que saber identificar en dónde tenemos los errores, en dónde tenemos las carencias, corregir los errores, suplir las carencias, fortalecer el proyecto político y seguir avanzando. Yo creo que ese es el camino que tenemos por delante y además hacer un camino en unidad. Si hay algo que nosotros no nos vamos a cansar de decir, el único instrumento, la única herramienta posible de cambiar la correlación de fuerzas que imperan en nuestra América es la unidad de todos los sectores que nos confrontamos con ella. Yo sé que en el medio hay de todo tipo de colores, hay matices, en algunas cosas no estamos totalmente de acuerdo, pero lo más importante es identificar en dónde está el enemigo. Una vez que nosotros sepamos en dónde está el enemigo, me parece que las demás cosas van a ser un poco más fáciles. Bueno, Juan, realmente ha sido un gusto escucharte. Te has explayado con gran claridad sobre la problemática internacional, regional, sindical y los desafíos de Uruguay también. Estamos contentos de haberte recibido y esperemos que haya una próxima ocasión en la cual podamos volver a conversar y seguir atentos a cómo el Frente Amplio esperemos siga avanzando en la construcción de conciencia colectiva. Con mucho gusto. Así que muchas gracias, Juan. Un gran abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!